La Feria de Teatro de Castilla y León va llegando a su fin, pero en Ciudad Rodrigo continúa la sucesión de estrenos absolutos. La jornada de hoy viernes ha contado con cuatro, como por ejemplo esta versión renovada de Cabaret Frenetic, del grupo valenciano Colectiu Frenetic, un espectáculo circense al aire libre cargado de ritmo, energía y humor. En este penúltimo día de festival, los miembros de la organización han querido agradecer la responsabilidad del público a la hora de cumplir con las medidas de seguridad. Pues tristemente se acaba ya la feria mañana y sí, la verdad es que el público ha estado muy tranquilo y ha respetado todo. O sea, ellos ya saben lo que tienen que hacer antes de que se lo digamos casi. Y la verdad es que ha salido todo muy bien y todo muy organizado y vamos correctamente. Otro de los espectáculos destacados del viernes ha sido Hacia dónde vuelan las moscas, del grupo salmantino Teatro de Poniente, que ha debutado en la feria. Basada en un texto de Mona Hermosa, la obra arranca en un teatro de Bodevil de Capacaída. Allí tres hermanos se reúnen tras 20 años sin verse. El motivo de su encuentro está sobre la mesa, dentro de una botella de Alice del Mono.